hola amigos qué tal cómo están todos ustedes bienvenidos a historias impactantes el día de hoy yo les comparto lo que me pasó lo que me acaba de pasar como ven pues yo casi siempre vengo al centro histórico de la ciudad de méxico vengo a hacerles vídeos vengo pues a documentarles a reportarles todo lo que se encuentra todo lo que se vende el día de hoy fue pues un día de sorpresa un día de mala suerte un día pues en que me subía estos trollebuses que pasan aquí por el eje central aquí está el palacio de villas artes está la torre latino está la friki plaza y que creen amigos me acaban de robar mi teléfono ahorita pues estoy algo triste estoy algo preocupado no pensé que esto me fuera a pasar hoy hoy es mi primera vez fue mi primera vez que me subí a este trollebus les voy a contar cómo pasó cómo estuvo este este fue el teléfono que me sacaron que me robaron aquí dentro del trollebus era un samsung galaxy s 20 ya estaba pues algo usado pero si era si era funcional amigos y miren aquí vienen pues los trolle buses en este yo iba aquí me bajé lo tomé en salto del agua y me bajé aquí justo aquí donde se paró el trollebus es cuando me lo robaron antes de bajar pues el trollebus va iba bastante lleno y en la mera puerta había como cuatro o cinco personas que pues ya eran de los de los ratas no me dejaban bajar luego luego inmediatamente al momento de bajar sentí como me esculcaban me bolseaban pero como había mucha gente pues no me di cuenta quién quién era y así no hasta al bajar que intenté pues meter la mano para ver si para ver mi celular entonces ya no estaba y de hecho pues tuve que parar el camión sin embargo pues ya ya se habían pelado ya se habían fugado los amantes de lo ajeno si se dan cuenta van bien llenos y al momento de bajar es cuando a uno le roban es cuando a uno le quitan le esculcan casi casi hasta te manosean con tal de sacar de tus pertenencias en este trollebus de la torre latinoamericana y no creí no creí no pues hoy venía muy confiado fue mi primera vez que me subí este trollebus y al momento de bajar pues me esculcaron me manosearon y en eso pues los sujetos pues me robaron mi teléfono entonces yo les comparto esto para que ustedes que vienen a la ciudad de méxico para ustedes que toman este tipo de transportes para que tengan mucho cuidado para que se guarden muy bien sus pertenencias para que cuiden sus bolsas para que cuiden su dinero ahorita hay mucha hay mucha rata ya en estos rumbos entonces pues más vale prevenirse si es posible pues pues vénganse sin nada ya sin celular con un celular sencillo para que no les pase lo que el día de hoy me pasó en estos transportes se aprovechan de pues de uno cuando el cuando el trollebus va va bastante lleno andan buscando quien anda descuidado y pues esto no me vuelve a pasar ya después pues fui con un policía pero pues ahí me dijo que fuera la fiscalía a levantar mi demanda que genera un formulario pero pues eso eso tarda tiempo y yo tenía pues otros planes y luego para identificar a los rateros pues pues iba a estar muy difícil porque se pelaron se se llevan a la fuga y como eran varios pues entre ellos se echan la bolita y uno no pues no sabe con certeza identificarlos entonces amigos cuídense mucho ahorita se está poniendo feo el pues estos rumbos del centro histórico la ciudad de méxico hay que prevenirse si es posible pues cuiden su dinerito no traigan teléfonos cuiden sus bolsas su mercancía y hasta aquí les comparto esto que me acaba de pasar bye bye